La Cámara de Comercio de Bucaramanga llega a Las Micro, pequeñas y medianas empresas de Santander, brindando asesoría personalizada gratuita, acompañamiento a largo plazo y direccionamiento estratégico a través de su centro de desarrollo empresarial. Nosotros utilizamos una plataforma digital en esta pandemia y nos fue bien, entonces con este nuevo proyecto que nos da la Cámara del Comercio vemos que podemos avanzar mucho más. Usted también puede promover el crecimiento, innovación, productividad y mejorar la rentabilidad en su negocio o emprendimiento